La dinámica emprendedora de metalúrgica J. Harwich de Jung continúa con evidente firmeza. Dialogamos con el gerente comercial de la empresa Sebastián Loureiro. Bueno, con Sebastián Loureiro aquí en el frente de J. Harwich, habíamos prometido en Expoactiva venir por acá para hacer un par de notas. Y aquí estamos, cumpliendo con esa promesa. A mí se me ocurre preguntarle a Sebastián si tuvieras que vender hoy u ofrecer un producto estrella de Harwich en este momento. ¿Cuál ofrecerías? Bueno, primero que nada, bienvenidos a nuestra casa. Así es cumpliendo la promesa que habíamos hecho en Expoactiva de recibirlos por acá. Así que, bueno, son bienvenidos como siempre. Producto estrella es difícil encontrar uno, porque por suerte tenemos una amplia variedad de implementos para los distintos rubros del sector. Así que podrían ser unos cuantos, como puede ser la línea de los distribuidores de silo, para todo lo que es la parte de ganadería, ahora que se viene el invierno y están apretando los temas de comida. Pueden ser los carros de fardo. También podría ser lo que son los carros de fertilizadora, para lo que es la parte un poco más agrícola. Y por ahí el destacado y la vedette podría llegar a ser lo que es la línea de rastra, tanto pesada como liviana, que estamos trabajando ya desde el año pasado. Y bueno, ahora acá tenemos un equipo que está por salir del campo, que es un equipo pesado de 50 discos, para un tractor de más o menos unos 345, 360 HP, que por suerte este va a quedar acá en el barrio, así que vamos a aprovechar para hacer alguna buena presentación. Bien, en Fuactiva destacábamos las facilidades de acceder a diferentes líneas bancarias para acceder a estos equipos. Sí, nosotros generalmente en eso somos muy abiertos con todos los clientes, a que podamos trabajar con cualquier banco, que cada uno sea cliente. Hoy por ahí tenemos la facilidad de la dinámica con la gente de Itaú. Podemos tener también lo que es la financiación propia, mediante lo que puedan ser cheques. Y bueno, después siempre estamos abiertos a buscarle la manera a cómo sacar las cosas. Hacíamos una entrevista a Carlos hace un rato, pero a mí me gustaría insistir sobre un implemento para la forestación en estos momentos en que se necesitan bajar los costos y agilizar los trabajos. Bueno, ahí el destacado creo que es el equipo de laboreo forestal, este último implemento, digamos, que lanzamos en todo lo que es la línea forestal, que cumple la tarea de hacer el despejado, el subsolado y el formado del camellón casi que en una sola pasada. Es un equipo que viene andando muy bien en diferentes zonas del país, es un equipo que ya exportamos a España, exportamos a Brasil, exportamos a Argentina, ahora tenemos algunos equipos que estamos exportando a Chile, y acá lo que es Uruguay vienen trabajando muy bien y cada vez son más demandados. Es un equipo que nos llevó más o menos, si contamos solamente lo que fue el desarrollo de ese equipo solo, como tal, como idea, como concepto, nos llevó más o menos de mediados del 2018 hasta fines del 2021, en el cual, bueno, hicimos muchas pruebas, muchos ensayos. Vimos los procesos de ensayos. Exactamente, así que, bueno, en ese sentido, esa es como la BD del sector forestal en este momento. Bueno, a todo aquel que quiera implementos para todos los rubros del agro, que pase por Harwich acá en Yung, o que pase por la página web donde hay videos, donde hay información y están los teléfonos para poder comunicarse. Sí, sin duda, tenemos las redes sociales también y lo que es nuestra red de concesionarios en todo el país, así que las opciones están dadas para que podamos estar cada vez más cerca de todos los productores.